Bueno, a primera vista el sorteo ha sido ideal, el cuadro donde nos ha tocado a nivel de clasificación es lo que hubiésemos querido y nada, igualmente nosotros estábamos muy puestos, este año con la Copa en casa pues teníamos ganas de jugar y nos daba igual quien nos tocara, vamos a jugar de la misma forma y eso sí, queremos llegar a la final y sobre todo ganarla. Bueno, la verdad es que es un partido donde debemos entrar muy bien al partido, ellos cuando están puestos la verdad es que es un equipo muy difícil, ya este año ya perdimos en su casa y la verdad es que yo supongo que esto hace que les tengamos un poco más de respeto y bueno, vamos a salir a por todas y que sea lo que debe ser.